Aunque dejé de subir a repartidores locos por un tiempo y... Supongo que ya no voy a volver Pero bueno Repartidores locos Creo que se ha ido para siempre ¡Wow! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis alas, mis alas, mis alas Se vuelven locas Mis alas No, 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 alas, alas, alas No, no, no me de moda en esto Ahora no No Ahora que por fin me libré De esto Los repartidores locos Ya me mareé Me estoy volando como superman Bro, mira guacho, soy superman Por qué Alas, por qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quiero mostrar algo? Pero Pero yo no soporto más Me voy a desmayar Si seguimos Más arriba No Alas, funcionen Alas, alas Por favor, por favor Alas, alas, alas Alas Por favor, por favor No No, no Tengo mi flotador de rana No, no, no tengo No, alas Alas, no me trajeron ahora Ya Ya, alas, funcionen Suban No No ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¿Qué me voy a enseñar? ¿Qué? Mi 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 Pasado Tantos buenos momentos Y Corre por tu vida ¿Y? ¿Y lo deje hacer? ¿Por qué? ¿Acaso Esto era lo que Quería? ¿Por qué? ¿Y si eso? Si no me gustaba No, 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 esto es un error Yo lo dejé, lo dejé esa serie por algo Esto es un error, esto es Esto es Ah, mira eso, qué golazo, señores No, acaso, acaso tengo que volver Esteban lo logró, amigos Pero nunca se había hecho de noche en Repentidores Locos y mira Yo me voy a poner de nombre Esteban Gacho ¿Qué pasó? ¿De reversa? El camomal con Jadson ¿Sabes qué? ¿Empezamos bien? ¿Un Raikou? Fails Videos sin audio, bastantes Pero nada se compara contra Lo que hemos logrado Estos años Esto Este canal Mi video con más vistas De todo YouTube ¿Adivinen de qué es? Así que Háganme saber si quieren Que vuelva a esto Por cierto Si quieren No sé qué estoy diciendo Por cada like Que tenga Este video Y los siguientes Que voy a subir hasta Dentro de un mes Y por cada Por cada like Voy a nadar 5 metros Y por cada Suscripción Nueva de aquí No en un mes ¿Qué estoy diciendo? ¿En dos semanas? Por cada like Nado 5 metros De crawl Y por cada Y por cada Suscripción Nado 5 metros Han dado 10 metros De crawl Y ese va a ser especial Medio millón Amigo Yo sé que a ustedes Les gusta verme sufrir No en un mes No en un mes